Muy buenos días, te saludo como siempre con mucho gusto a ti y a todos los que ya están madrugando con nosotros. El Congreso del Estado de Oaxaca, de mayoría priista, se convierte en el primer estado de la República en prohibir, prohibir ya está legalizado, la venta de comida chatarra a menores de edad a quienes no acaten con esta ley. Podrían ser multados, incluso encarcelados. Oaxaca también es el único estado de la República Mexicana, aparte de la Ciudad de México, que ya despenalizó el aborto y son de mayoría priista, hablaremos de ello. Sigue, lamentablemente, en aumento el número de muertos y heridos en Beirut, Líbano, hasta el momento. Se habla de 5.000 heridos y más de 130 muertos. Líbano declara luto nacional por tres días. Imágenes y detalles un poco más adelante. Ahora saludo con mucho gusto a mi amigo Alejandro Bullegoy. Amigo, ¿cómo estás? Voy contigo en Los Deportes.